Hola a todos, como aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox con Grejo y con Locaso Hola Y estamos hoy en TheaRang aquí estrenando espada Por si no os acordáis, la compré en el vídeo anterior Y a ver, vamos a empezar, ya sabéis antes que nada Mil pedazos de likes Un día de estos se rebano el cuello con mi espada No tienes espada suficiente para rebanarme los cuellos Anda que no Y Grejo que tiene la espada de maderilla, ¿no? Yo soy de madera, de maderilla, sí Yo se ha crafteado la de Iron, ¿sabes? Y acepto donativos, eh, lo digo ¡No! Y volamos todos Es que mira, los estoy viendo a todos caer Y volamos ¡Qué mal! Estaba intentando quedarme detrás de la roca y no he podido ¿Quién ha sobrevivido? ¡Oh, sí! Mi gran espada ¡Oh, sí! Mi gran espadón ¡Oh, pues han sobrevivido montones! ¿Qué pasa? ¿De eso no se puede hacer donativos de espada? Porque, pues, no ¡Hala, ha muerto! ¡Vamos, vamos, eh! ¡Oh, se va a pilar la mano! Yo la cambio por un cuchillo en otro juego Cambio espada en The Arran por cuchillo en Mordemisteria, ¿no? ¡Uy, se ha caído! ¡Ah, Grejo! Mira, ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí Venimos en un vídeo con Luli Y te digo yo que esta divina es adivina de verdad Ya ves, le puse una maldición gitana al ocaso que flipa Y estuve hablando así con el acentillo gitanino todo el vídeo No pude parar ¿Ves? ¿Cómo sabes la maldición? Tienes que rogar, tienes que rogar, roga Ruega, roga A ver Aquí, así, roga A ver Le tienes que pedir lo que quieres ¿Yo? Sí ¿Mil eurito? ¿Mil eurito? ¿Mil eurito? Tiene cara de... Tiene cara de que la próxima vas a morir rápido Vale, puede ser Vamos a ver Vamos a ver, eso hay que verlo ahora Mira, ¿has visto que tiene aquí arena del gato? Pero... Porque hay que mirar de vez en cuando ¿Por ahí este ranking? Me acabo de decir ahora por primera vez Y se puede bajar la garra, ¿eh? ¿Eh? Y está vacío, ¿no? Ay, mía, esto está lleno de pros, vamos Vale, yo quiero 1000.000 euros, ¿eh? A ver, a ver si te tocan tus 1000 euros El árbol de Navidad, en serio Podrían cambiar un poco esto ya, ¿eh? A ver, ¿cuántos quedan en partida? ¿Queda uno solo? A ver, espectáctil O dos El más pros Quedan dos Pero le va a pillar la mano a esta Está atascada debajo de esto ¡Oh! Y el otro se ha caído A la vez, ¿eh? Que la pilla la mano Sí Madre mía, que consincronización tiene ahí la gente He ganado dos coins, ojo, ¿eh? Cuidado Me voy a hacer rica Vale, y yo con mi skin bugueada, tío Siempre igual A ver Yo tengo pendiente Comprarme la otra espada Porque esta me la compré con diamantes Que aún así, gastándome 25 Todavía tengo 13, ¿sabes? Pero tengo pendiente de comprarme esta espada Que es la que muchos me dijiste Esa es muy guapa La de fuego, ¿vale? Pues yo quiero la misma Pero la azul aquella Es casi igual Sí, es que estaban entre estas dos Pero esta es la que Mapoto se llevó Y es 1200 monedas Y yo tengo 974 Nada, nada Me queda poquito Hoy llegas Bueno, hoy no sé Pero me queda poquito Perdonáis mi ignorancia, ¿vale? Que no veo las espadas de fuego Agajo, no Se llama Mystic Flame O algo así Uy, mato yo Ah, vale, vale, vale Mentiroso No cuela, ¿no? No Es que lo primero que hago Al entrar en partida Es mirar quién mata Por cierto, nunca me ha tocado, ¿eh? ¿En serio? No, ¿tan manco eres? No sé ¿Qué va? ¿Sobre manco hay pro o qué? No lo sé Pero molaría que el que gane Espérate, espérate Que esto del puente seguro que tiene su cosa, ¿no? Tiene secreto No puede ser ¿Qué ha pasado aquí? ¿En serio? ¿Hay unas manos que te matan? Sí Eso no sabía yo ¡No! Ah, toma por saco Ya voy yo He cogido la moneda por lo menos Creo que he cogido la moneda Tengo 974 A ver si luego me la cuenta Voy a por el diamante Como un loco Pum, 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 pum Yo voy a ver el open shop A ver las armas esas que estabais hablando Pues cuidado Vale, cuidado porque Uy Está ahí pendiente, ¿eh? Salta Quédate ahí y vuelve para atrás No Bueno, ahí ¡Uy! Se ha muerto una chica sola ¿Qué dice? Me lleva la moneda al menos Me lleva la moneda al menos Ah El diamante y la moneda Algo salvo Ala, for list Vale, quedan tres en partida Madre mía Muy bien Yo no sé por qué En los vídeos del ocaso de Death Rat Mira Gano casi todas las partidas Y luego juego yo Y muero la primera siempre Verónica con mi rabo Con su camiseta A ver, Verónica ¡Uy, mira! Y mira Yuru Yuru Nos tiene a nosotros dos Ay, Yuru también un saludito Y Verónica está aquí Un saludito muy grande Y mira, Verónica con mi peinado y todo Muchísimas gracias Y un saludito, Verónica ¡Oh! ¡Qué guapa que estás! Verónica ¡Qué guapa que estás! Y mira, por aquí Energy Lía Tiene tu camiseta también ¿También? Sí Esta chica tiene de Yigli Puff Madre mía Que he cantado, ¿no? Es así Vámonos ¿Igualito? Oye, ¿y quién queda? Ah, vale, claro Un chico Queda la mano Enrique No, queda el rubio Enrique Enrique La mano ya está Ya está que se asoma 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 A ver ¿Qué hace ahora? Por aquí Enrique Enrique Aquí puede pasar No, es que no sé ¿Cómo va? Ya ha activado la trampa Tiran fuego Esa trampa ya la ha activado Así que puede pasar Pero ¿por qué va para atrás? Da igual La mano se asoma ¿Está loco? La mano se está asomando Mira la mano Ah, mira ¿Las puede volver a activar? ¿Otra vez a puesto verde? Sí, algunas sí Las que se quedan Cuando las pulsas Cuando se quedan en amarillo Es que Tarda un tiempo Y las puede volver a activar Si son rojas Es que ya no puedes Yo te diré Una tecla La mano ya está cerca Sí, ahí está la mano Mira la mano Esto es más largo Un día sin pan La mano yo le pondría El triple de velocidad Pero está muy torpe el chico este No, es un cagao No quede Torpe el pobre Es un cagao Es el tipo más cagao De todas las ranzas El hombre más cagao de Roblox El hombre más cagao de Roblox De verdad ¿De verdad? Que cosa más rara Hasta yo sin skin Soy más valiente Ya, a ver Y yo no sé por qué siempre Está así Madre mía Es que estás aquí Porque mola Dice Mola Quiero matar Quiero ganar Quiero ganar Quiero ser la estrella del árbol de Navidad Ah, qué bonito Por cierto Ya podían cambiarse un poquito Sí, la verdad es que sí Oye, yo no recuerdo Cómo era de Arran Antes de que pusieran La actualización de Navidad Capaz que no existía ¿Siempre fue así? Y fue así siempre No fue así siempre O lo crearon en Navidad Y se ha quedado así La verdad es que no tengo ni idea O en este mundo Siempre es Navidad Puede ser ¿Ves? Porque el mapa Es de hielo también Es navideño Venga, vámonos No va a colar, ¿no? No, qué vela Ahí estoy En última posición La toca a una sandía ¿Cómo es? No sé ¿No se llama? No Otra vez he muerto La primera Esta de verano Vamos, grejo Vámonos Coge la bola Coge la bola Para el agua ¿Para qué? No hay bola, ¿no? Uy, chaval Esto no lo sabía yo Esto no lo sabía yo De verdad que Vale, ¿esto que era agua O viento? Esto era viento Esto era viento Eso son las ventoleras El tipo más cagado de Roblox Y la tía más manca de Roblox Porque, madre mía Todas me muero Ya te lo digo Vale, he pasado Y tengo diamante ¡Hala! ¡Qué cabrón! No veo Estos giran, acuérdate ¿Cómo que giran? Que si le das Lo que hacen en los bloques Es girar ¡Ay! ¿Has visto? Pero te has quedado arriba Chaval, qué suerte he tenido Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Le va a dar, le va a dar Le va a dar Le da a ventolera ¡Adiós! Ventolera, pero A más vez A ventolera dura mucho, ¿no? ¿Pero qué haces, loco? Ah, pues me he salvado, ¿eh? Sí, sí, sí Venga, vamos No saben tolerar Demasiado, eso no es Encima la cabeza se gira, ¿sabes? Hombre, para darle a todos Mira, Enrique Enrique va con la bolita de nieve Para bloquear cuando Para crear hielo, ¿sabes? Aquí puede que salgan pinchos Cuidado Ahí, te lo he dicho Y no me lleva Me lleva la moneda, creo Vale Que quedas Enrique otra vez, ¿sabes? Este hombre Maduro Vale, se mató solo ¡Ay, qué te has matado! ¡Se mató! Te mataste Enrique ¿Qué haces? Es que si Enrique se ha matado, ¿sabes? Entonces, el pobre Enrique He quedado number one Y yo a la novena Pero que quiero que se vea bien De verdad que... A ver A ver Señora, bruja, maga, mago O lo que sea usted Por favor ¿Dónde está? Mira, Micaela No, Micela Micela Con colita de... Con colita de... Te lo ruego ¿Qué? A ver Aquí Te lo ruego Mira Déjame ganar Por favor ¿Qué? Porque está aquí Con nuestra camiseta No me está haciendo ni puñetero caso Asume un saludito Ya, pero es que estaba rogando ¿Qué asume? Asume porque también la he visto con mi camiseta Ah, madre mía Estabas rogando para ganar No hace falta rogar para ganar Adiós, ¿sabes Enrique? El que mata O sea, que pasamos el tirón, ¿no? Sí, yo creo que sí A ver quién es ¿Quién decía? ¡Oh, mírala! Sí, Micela No, es Micaela Pero me había dicho que se había equivocado Al escribir el nombre de Pablo Vale, no, no Por aquí, por aquí No, esta me la han cambiado la madera Gua, chaval Yo estaba haciendo lo mismo que tú Pero iba a hacer exactamente igual La madera siempre estaba en el otro lado Gua, chaval Seguro, yo A mí me suena de que estaba en ese La madre que trajo al hombre este Que no sabe ni cómo va esto, ¿sabes? ¡Ayuda, ayuda! ¡Que subo! ¡Ya sube esto, Greco! ¡Adiós, Grejales! ¡Adiós, Grejín! ¡Aquí, aquí! ¡Voy a conseguir el diamante! ¡Con Micela! ¡Has conseguido! ¡Has ido acompañado! ¡Woo! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! Yo esperaba que el cagado este Pues no hiciera nada, ¿sabes? ¡No hiciera nada, dices! ¡Aquí, vale! Tú te has conseguido la moneda ¡Eh! ¡Ay! ¡Oh, ha muerto! ¡Ey! ¡La moneda, al menos, ¿sabes? Ya ves Algo es algo ¡Vamos, la cristalera, la cristalera! ¡Uf, uf! Esto es que le rogaba a la chica aquella, ¿sabes? Sí, bueno ¡No! ¡Socorro! ¿Sabes qué me pasa? Que no veo los pitotes aquí Pues... ¡Mirad! ¿Estoy sola? Pues da igual, sí No, no, no Estoy sola con la mano Es que voy a morir Bueno, ya lo sé Pues bueno, solo quedo yo No me queda otra Venga, no sé Es que claro Si solo quedo yo No hay posibilidad Y cuando pase Lo va a tirar, está claro ¡Qué cagado! Es muy difícil Es muy difícil Ay, pero bueno Oye, he quedado la primera Pues sí Al menos la adivina Me ha hecho lo suyo, ¿eh? Seis coins Bueno, tanto da algo Tío, o sea... Espérate, espérate Adivina, adivinanza Quiero quedar otra vez En la panza ¿Eh? ¿A panza? Sabía que ibas a decir panza Sin que rimase O sea... Es que es lo que toca Ahí, a ver Que le tengo que rogar Que si no, no sale Pero antes no era más bruja Porque ahora parece un... Yo que sé, un rey O algo así Ahí No, siempre igual Quiero ganar O quiero matar Esa es la cuestión Madre mía No voy a matar yo Olvídate porque voy a matar yo Pues no, ni tú ni yo Fantastic Me parece fantastic Esa no está mola, ¿eh? Es verdad que se dice así A ver, a ver, a ver ¿Dónde estamos? Vale Este es de los arqueros Perfecto One Go Por aquí pasamos la esquinita Que no pasa nada Bien pegadito Oye, no tira a nadie, ¿eh? Oh, la moneda es para mí La moneda es para mí No La moneda es para mí Le he pillado yo ¡No! ¿En serio? It's very manca It's very manca no, tío Es que van a por mí Es que se nota que van a por mí Ya, ya, ya Pero bueno Vamos a intentar jugar ¡Oh, qué rabia! ¡Corre, Grejo! ¡Es mío! Adiós, Grejo Chavales No, 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 no Adiós, adiós, pero adiós Adiós, adiós, pero adiós Adiós, adiós A ver, en serio Ahora te veo Vale, no le está dando al botón ¡No puede! ¡No puede! ¡Le ha dado! ¡Se libró! ¿Eh? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Ha visto eso? ¿Qué te ha pasado, Grejo? Ha tirado el puente Y al tirar el puente Se ha quedado, Grejo Sobre la construcción del puente Las tablitas y eso Pero una vez se han quitado las tablas No se ha quedado sobre roca Entonces ha muerto ¿Ha mongoleado mucho ahí, Grejo, no? Hombre, quería mi moneda, chaval ¿Qué te crees? ¿Ha mongoleado mucho, Grejo, ahí? Hombre, mucho ¿Qué me lo pedían? ¿Sabes? Estaban diciéndole ese Pues hazlo un poco Y bueno, pues yo lo hago Pues yo lo hago, ¿eh, no? Mira, Shady dice Crystal, soy tu fan Un saludito, Shady Que te veo por aquí No sé ni dónde está, eh, la tía Pero bueno, yo estoy tirando a tope, eh Sí, 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 sí Y Johnny Roma Pone soy nuevo a su Pues bienvenido a ti también Mira, mira, adelante La tía no está Va a matar a ella, tío Va a matar a ella Corre, corre, que tú puedes Todavía se atasca a lo que sea Vamos, vamos, vamos Que te sigo Vamos, vamos, vamos Seguirme, seguirme Mira, mira, mira No, pero vete para atrás Era de pelo morado, ¿no? No, sigue, ahí, esa La mato yo, la mato No, te lo he fijado Vaya tela, lo caso Sácame la miniatura y tú, guapa De verdad, pero es que ¿Lo has hecho? ¿Por qué te lo he dicho? Porque te ibas para el otro lado Es que de verdad Me has matado a las dos Y me has matado a ninguna, ¿no? Y encima has quedado segundo ¿De parguela? Sí, pero ¿quién ha ganado más? ¿En serio ha ganado la otra más? ¿Más de todo? ¿Quién ha matado yo? Pero lo mejor ha cogido más monedas Y ha entrado primera, ¿no? A lo mejor hizo vuelta, pero ha entrado primera Toma, dame la mano, dame la mano Toma, dame la mano Dame la manita ¿Dónde está? Aquí Todo junto de la manada Mira, qué bonito Ahí, la mano Yo tengo una teta ¡No! Yo, 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 yo Esto aquí no se hace No, es verdad Pues le toco a... A ver, Grejo, una puntita ¿Por aquí? ¿Dónde está? Aquí, la puntita Aquí Aquí, venga, ponte Ponte, ponte ahí Ahí, ahí Vea, a lo que le gusta, ¿eh? ¡Grejo mata! ¡Grejo mata! ¡Grejo mata! ¡Ostia, con Grejo! Te va a tocar la primera vez Ahora no sabe cómo va No tengo ni puta idea Tienes que clicar con el ratón En el botón verde Cuando yo no esté pasando, ¿vale? Venga, yo cierro los ojos Yo cierro los ojos, dice Cierra también la mente A ver... Tengo que ver cómo va el juego, ¿vale? ¡Socorrito! Vale, 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 vale ¡No es un chetazo! ¡Uf! Vale, vale, sí, 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 mira que se va, que se va Se libra, este se han librao ¡Eh! ¿A dónde va esta? Y volo, y se libra Que no, que yo quiero... ¡Ah! ¿Qué dice? ¡Cabrón! Volamos, volamos Y volamos Vamos, ahora es que corre Eso es quitar las rocas, ¿eh? Escúchame, eh... Pero todavía no, capullo Yo contaba con los otros, no con ustedes No, no, pero no le des, no le des Para, 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 para El que has dado ahora, último, será así Dale al verde, al de la roca, dale, dale, dale Espérate, espérate, espérate ¡Ahí, ahí! ¡Oh, no! Espérate, eh, dejarme tranquilidad Yo estoy muy bien aquí No, ya pasan, ya pasan Al, el verde... ¡Ah, se ha muerto solo! Se ha muerto solo, ya ¡Ahora! Ahí está, ah, ah, no, pero esto... No, pero esto... Vamos a ver, vamos a ver Se ha bugeado, se ha bugeado Es que normalmente esto duerme y no, no mata Solo tira Toma, claro, eso te tira al suelo Pues, un montón de no vale con nada Vale, espérate, eso es una llamarada, esto es una llamarada En cuanto pase lo rojo, lo que pasa es que va lento Va lenta la llamarada, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada Yo lo veo esperar a ella Solo queda Sumi y es su escriptora Mira, eso no lo sabía yo Se lo sabe, se lo sabe Vale, con el siguiente salen dos ninjas de la casa Tienes que esperar a que vaya Y son muy mantos y se suelen matar solos Antes de llegar a la puerta de la casa, ¿eh? A medio camino Todavía no, ¿eh? Todavía no, no, no Vale, vale, ahora... Yo creo que ahora es la clave Ahora es la clave Ahora es la clave La tienen, la tienen ¡Toma! Madre mía, madre mía, ¿cómo ha ganado, chaval? Madre mía, ¿cuánto me llevo? ¿Cuánto me llevo? ¿10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23? Madre mía, 32, coi, me llevo yo para mi cancha De ahí de gratis Mira, lleva mi pelo Madre mía, 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 madre mía Madre mía, madre mía La bruja tenía razón Entonces ahora me tiene que llegar mi petición Vale Claro, ahora es la tuya Bruja, te voy a pedir algo, ven aquí A ver, ¿qué le va a pedir? Si le empiezas así, mal vamos Yo me quedo por aquí por si acaso la maldición Quiero matar yo y matarlos a todos en las tres primeras trampas Estás pidiendo demasiado ¿En las tres primeras? Me ha guiñado un ojo sin cerrarlo del todo Pero eso es que estaba ligando contigo, no es otra cosa Mira, te matas tú ¿Ves? ¿Ves? Te digo yo que la bruja funciona Dígame lo caso No hace falta ni que hagas una Porque estas morimos solos Sí ¿En serio? Que te lo he dicho que yo no es que sea divino Que es que yo tengo el poder, leche No, 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 que vamos Eh, no, ya me ha quitado No me ha quitado la moneda Ya me ha quitado la moneda Venga, venga, venga Has matado a una solo Bueno, ya ha matado a alguien ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Hala! ¡Hola, Grejo, cabrito! ¿Venga? ¿Venga? Que Grejo lo pilla la muerte, lo pilla la muerte, lo pilla la muerte ¡Ay! El diamante para mí, creo Uy, no, 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 no Yo me escondo Sí, sí, sí Tú quédate ahí, rubio Tú quédate ahí Me gusta, me gusta tu idea Me gusta la idea del rubio Vamos, babe Vamos, babe ¡Aaah! ¡Qué te crees, leía! ¡No me cargaba! ¿Quién queda solo, Cristal? ¡Quedo yo! Solo, Cristal Yo he salido vivo, eh Perdona que os diga Sí, y no sé cómo he muerto Entonces, yo he salido del agujero ese Vale No, vale, porque aquí muero yo sola con las cajas Claro, sí Yo he dicho Yo he dicho que ya iba a morir solo aquí uno ¡Uy! ¡Otra vez le doy! Es que muero yo sola con las cajas aquí ¿Aquí explota algo o qué? Creo que sí ¡Aaah! Aquí va a ser, eh, dale ¡Uf! Ah, no eran las maderas Aquí Vale, 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 vale ¡Qué paso, qué paso, qué paso! ¡No me lo creo! ¡Madre mía! ¿Y ahora dónde voy? Le podías ver a allá de antes ¿A dónde voy? No, 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 déjala ¿A dónde voy? Ibas bien, eh ¡No, no, 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 socorro! ¡Ostras! Me ha dado un pequeño empujoncito, eh Un tululú Es la primera vez que paso de aquí, creo, en este mapa Vale, pues estos son los chungos Aquí tiene el dilema, chacha ¡Ale! ¡Ostras, chaval! ¡Quiero salir de aquí! ¡No puedo salir! ¡No! ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices? ¡Ábrame! ¡No, ábrate! ¡No, ábrate! ¡No! ¡No! ¡Muerto! ¡Pero venía! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tiene que ir y volver! ¡Se ha quedado pillado adentro! ¡Que no, que no, que no! ¡Que no venía ninguna por aquí! ¡En mi cámara no me venía nada! ¡Lo estaban quemando todo y de repente muerto sola! ¡Pero que tú no sabías que la puerta aquella se cerraba! ¡Quédate porque en la siguiente matas tú! ¡Que no, pero oye! ¡Seguro, seguro! ¡Qué coraje me ha dado! ¡Te lo juro! ¡O sea! Que he mirado... ¡Sí, sí, sí! Pero si no, es para ver el vídeo después Estaba mirando y no me venía ninguna rueda a mí Yo estaba justo en el punto porque estaban viendo que volvían Hay que saber tratarla ¡Piojosa! Que mate Cristal Y llegue yo al final y me la cargue con la espada Ya está ¡Hala! Me gusta guiñar el ojo, eh Ya está, ya está ¡Puerto de guiñar el ojo! ¡No, que no vayáis! ¡Que no vayáis! ¡Ves! 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 No, no, pero qué coraje Aquí me tengo que desquitar yo con todos Porque de verdad que me ha dado muchísima rabia A ver, venga, sí, sí ¡Pasad, pasad, pasad! ¡Pos está pasando todos! ¡Anda, pasad, pasad! ¡O sea, chaval! ¡Mirañas han hecho su trabajo! ¡Menuda limpieza, loco! ¡Oiga, hombre! Pues la chica que ya está pasando Y te la estás tragando enterita Ya, pero a ver Por una sola tampoco voy a hacer nada, ¿sabes? Le tiene favoritismo, le tiene favoritismo Y ya está ¿Quiere que gana aquella? Mira, la misela está por coger la moneda ha muerto, ¿sabes? Mira, mira, mira La chica se está yendo un montón ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¡Oh, qué lento es esto, de verdad! ¿De verdad que...? ¡Ha muerto sola! ¿En serio? ¡Ha muerto sola! Todavía llego y yo te mato Que no, que no Todavía llego y yo te mato ¿Qué te crees tú eso? ¡Compañero, que te lo crees! ¡Pues me he llevado los misiles! ¡Toma, ha muerto! ¡No, no! He pasado, he pasado Estaba con el tronco pasando, chaval Digo, que sin andar, ¿sabes? ¡Dejo, que a dónde te vas! ¡No! ¡Me he quedado! ¡Chaval, chaval! ¿Has visto eso? ¡No te lo crees ni tú! ¡Grejo, grejo! ¡Grejo, estás solo! ¡Puedes ganar y matarla! ¡De eso nada! ¡A la derecha, grejo! ¡Gira a la derecha! ¡Tira, tira a la derecha! ¡Que no conozco esto! ¿Vale? ¡Vale, voy a coger la botellita! ¿La botellita vale para algo? ¡No, ahora mismo aquí no! ¡Pártela ahí! ¡Pá luego! Vale, tienes que ir a la derecha Y saltar por ahí Pero ten cuidado Que se lo puede activar ¡Chin, chin, chin, chin! Eso se recoge No la veo ¡Hola! Eh, tranquilo que está ¿Cómo estás? ¡Hola, grejo! ¡Arriba! ¡Ah, mira, ya te veo! ¡Ay, que se cae! ¡No, no se ha aparecido! ¡Se lo vale! ¡Me ha quedado uno! ¡Me ha quedado uno! ¡Vivo mirando para arriba! ¡Qué bueno! Pues nada, yo creo que ya lo podemos ir dejando por aquí Porque ya hemos matado a todos Y me los he cargado Después de esa injusticia en aquel mapa Al menos he ganado yo ahora Ya estoy a 200 monedas O a 167 o así De conseguir ya la otra espada Y nada, ya sabes Si te ha gustado el vídeo Lígame y déjame un comentario ¡Ey! ¡Hasta el locazo brujo! ¡Adiós! ¡Hasta el locazo brujo! ¡Adiós! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!